Y aquí ustedes comen mucho trigo, ¿no? Mucho pan. Sí, sí. Pues nosotros allá comemos mucha tortilla, pero no de huevo, de maíz. Uy, cómo se me antojan unos taquitos. En los altares de muertos a nosotros nos gusta poner la comida que les gustaba al difunto. Esa canción que yo creo que ni siquiera es mexicana, creo que es gringa. La de, no sé si la conocen, esta es la de tequila. Esa que va así como... Esa, para que no se apague ese grito. Gracias a todos. La muerte. La transformación. ¿Alguna vez has visto la transformación de una libélula? ¿Sí?